Hola, hola, ¿qué tal la gente? Bienvenidos nuevamente a un video del baratillo de San Antonino Castillo Velasco Y bueno, pues en este día nos encontramos aquí en la entrada del mercado de animales del baratillo de San Antonino Castillo Velasco Y bueno, pues en este día viernes estamos viendo que está un poco vacío Ya estamos a casi vísperas de Navidad del 24 de Diciembre Y pienso que es por eso, porque de ese lado normalmente a esta hora siempre está lleno Y bueno, pues en este momento se encuentra vacío Normalmente cada ocho días visitamos este baratillo de animales El mercado, la plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco Y bueno, pues lo que estoy viendo ahorita es que les puedo narrar que está un poco vacío A diferencia de los viernes pasados, amigos Miren, por ejemplo, aquí tienen unas vacas Estas son para allá, para la botana Son unos toros que están allá afuera Este, pues ya son puros toros gordos para botana Y bueno, pues esos ya los venden por kilo Depende en cuánto pesen, unos 700, 800 kilogramos 500 algunos Y bueno, pues dependiendo De ahí ya les sacan el precio Si andan en unos 50 pesos el kilo Por 500 Pues ya este Son 25, 28 mil pesos Aproximados Entre pues Todo lo que pese cada uno de estos animales Estos toros que se encuentran aquí en esta zona En la plaza ganadera De San Antonino Castillo Velasco En las corraletas Y bueno, pues aquí afuera también Están algunos Pero como les digo Está un poco vacío El día de hoy Viernes Está bastante vacío Y bueno, pues en ese momento Vamos a darnos la vuelta Y vamos a ir a ver De este lado De las corraletas Y bueno, pues del lado De las yuntas Que seguramente pues Ha de estar vacío Si por aquí está vacío Y eso que son vacas Toros Allá también Las yuntas son Pues lo regular Que a veces Casi no entra O hay unos que otros Pero pues son de Este Ganaderos Que ya se dedican Cada ocho días a traerlas Si no se ven una semana Pues ya vienen a la otra Y así O a veces pues Ya gente propia Pues vamos a ver ahorita A ver qué tal está De este lado La plaza ganadera De San Antonino Castillo Velasco Así es amigos Y bueno, pues disculpas De que esta semana Les pude No les pude compartir Ya que Los videos fueron grabados En 5.3k Y bueno, pues Nos fue un poco Deficiente El internet Al momento De poderle subir El contenido Estuvo pues Está bastante pesado Entonces al momento De subirlo Pues este Hubo inconvenientes De parte De las fallas De conexión Del internet Y todo eso Ya por eso mismo En este viernes Pues ya les estamos Compartiendo Nuevamente Los animales Pero ya En nuestros próximos días Les vamos a compartir Todo el contenido Que no les pudimos Compartir Ya que Pues ya está Disponible En YouTube Para pues Su estreno Saludos Y cualquier duda Cualquier comentario Pueden comentarnos Aquí abajito Miren todo esto Toda esa parte Está un poco Bastante vacía Diría yo A diferencia De que los viernes Que les he mostrado Aquí en la plaza Tanto en vivo Que les realizo Luego está lleno Aquí Pero ahorita Está vacío Tal vez es por las vísperas Del mismo día De navidad Tanto en el tianguis De Ocotlán De Morelos Que acabamos de pasar Está vacío No hay mucha gente De hecho Pues quién sabe Si el día de mañana Ya que es Pues ya vísperas Porque ya estamos A 23 Pues ya va a haber Mucho más gente El día de mañana Esperemos que sí Y así podremos También disfrutar Y poderles compartir Vídeos Acerca de Pues el día de mañana El tianguis La plaza De allá de Ocotlán De Morelos En donde pues tienen A la venta Todo tipo de productos Así como les digo Tianguis Se refiere a todo tipo De animales Animales Verduras Frutas Y todo lo que se venda En un tianguis Pues lo pueden encontrar En Ocotlán De Morelos El día de mañana Pienso que va a estar Bastante bien Bastante lleno Ahorita nos vamos Aquí a la zona De los toros Donde se encuentran Las yuntas Que se ve bastante vacío Pero vamos a dar Una vueltísima Para conocer A ver qué tal está Saluditos para todos Bienvenidos Para aquellos nuevos Que vienen Que llegando a este canal Que aún no lo conocían Es su primera vez Que vienen A conocer este Canal De YouTube Llamado Neostradiciones Los invito a que se suscriban Al canal de YouTube Llamado El Tío Oaxaqueño Así para que no se pierdan Cada uno de los videos De tradiciones Costumbres Del estado de Oaxaca Y bueno pues también Próximamente Vamos a estarles Realizando diferentes En vivos El día de mañana Y bueno pues El día de hoy También es la noche De rábanos En la ciudad de Oaxaca Hoy 22 de Diciembre del 2022 Ya unos días Una semanita más Y bueno pues Es la última semana De plaza Aquí en San Antonino Castillo Velasco Y de ahí pues ya Amanecemos a 2023 En 15 días Visitando aquí El mercado El tianguis De ganado De San Antonino Castillo Velasco Así es amigos Excelente día Excelente tarde En el momento Que estén viendo Este video Miren por ejemplo Aquí está Una yunta Ya está aquí adentro Ya está para Que se la lleven Ya está cargada Adentro del carro Y bueno pues Aquí de este lado Esta es la zona De yuntas Como ustedes ya saben Pues está un poco Vacía Así como les venía comentando Por ahí está una yuntita Miren Esta quién sabe quién es No está el dueño Por acá Estamos buscando A ver Para poder preguntar Uno ¿Qué será? ¿Cuánto les gusta este? Esta yuntita Para unos ¿Qué será? Si han de pedir Unos 40 mínimo O máximo Pues 45 Depende Ahorita Vamos a ver Por acá A ver qué tal Cómo están Los demás animales Pero regularmente De hace 8 días Estaba Andaba en esos precios Por ejemplo Esta estaba En 44 Al trato Y bueno pues ¿De qué lado vamos a ver? Están otras Pero igual Pues son unos Que ya vinieron Unos 8 días Que este Yuntas Que pues ya habíamos Preguntado precios Entonces por eso mismo Vamos a ver Qué tal Ahorita Ahí está un torazo Miren ese torete Está grandita ¿Qué sabe cuánto han de pedir? Por eso Unos 40 capas Porque está bastante gordo Miren Ahí está amigos Qué torazo Qué tora chulada de animal Se ve que es bastante arisco Por eso Le quitaron De la La nariz Y bueno Ahorita se lo pusieron En el cacho Y así es amigos Así es este tianguis Esta Plaza ganadera De San Antonino Castillo Velasco Todos los viernes Pueden encontrar Esta plaza Este tianguis Aquí en San Antonino Y bueno pues Poder venir a conocer A vender A comprar También Los días viernes Y estos son los animales Que se encuentran aquí En esta zona De El baratillo De San Antonino Castillo Velasco Hasta allá Miren hay mucha gente Pero igual Está un poco vacío O sea no se ve tan Repleto Como cada ocho días Lo encontramos Así es amigos Saluditos En este momento Nos vamos A la zona De los caballos De los burros A ver que tal está Si está Este vacío Está lleno Vamos a conocer En este momento El día de hoy Viernes A ver que tal están Los animales De aquí De esta zona De los caballos Saluditos En el próximo video Les voy a compartir La siguiente parte De este Baratillo Que sería la zona De caballos Miren ahí está Una chuleta Una chulada De caballo Amigos Saludos Ahí está una También Este Una mula O Ajá Es una mula O es un macho Creo que es Viernes De los caballos Ya te voy a ir de caballos No te voy a enseñar Coqu� De ahul Trabajo Unhol Gracias.